Chapulines, hormigas y hasta cucarachas son algunos de los insectos comestibles que suelen tener más proteína que la carne de res o pollo. Incluirlos en nuestra dieta es además una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente. Es una buena alternativa, es amigable con el medio ambiente, más que nada por el valor proteico que llegan a tener los insectos. Aquí es romper paradigmas, romper creencias, no todos los insectos son malos, no todos los insectos se llegan a considerar plagas, sino también una forma de alimentación. Y aparte, la otra manera es que algunos son fáciles de criar. Por tal motivo, fueron considerados la comida del futuro, aunque ahora son ya la comida del presente. Los insectos son muy altos en proteína, mucho más que la carne de vaca o de cerdo, y además ocupan muchísimo menos espacio para producirse y requieren, casi no requieren agua, por ejemplo, es una de las grandes ventajas. Y la otra es que además, como son animales de sangre fría, no producen gases invernaderos, es decir, no ayudan al calentamiento global, produciendo mucha más proteína que la vaca. Entonces, realmente está considerado por la FAO como uno de los alimentos del futuro. Si bien fueron parte de la comida prehispánica, actualmente es difícil que se acepten como platillos en nuestro país. Por su aspecto, suelen ser repugnantes. Sin embargo, la mezcla de sabores e ingredientes es un reto que buscan los especialistas de la cocina. Aquí tenemos chapulines, son chapulines deshidratados, sabor natural, no son como los que tienen en la cartilla, que saben como limón y sal, esto es natural. Tenemos una sal de pétalos de rosa con alacrán ahumado, tenemos chikatana molida, esta es una mermelada de habanero, piña y chapulín, esta es una mermelada de pétalos de rosa con polvo de abeja, este es el polvo de abeja, esta es una mermelada de piña con habanero y chinicuil, que es el gusano de maguey o larva de maguey. Tenemos también la botana, está hecha a base de semillas. Veracruz cuenta con una gran diversidad de insectos comestibles, por ello, la Universidad Veracruzana se ha dedicado a promover investigaciones y proyectos que involucran a los habitantes de algunos municipios para la cría, venta y consumo de insectos. Hemos estado ahorita trabajando con comunidades incluso, para tratar de que ellos críen también esta parte importante, que es una alternativa para ellos, una alternativa económica, para que pueda ser como una unidad para ellos también, para consumo y para venta. Ahorita estamos en Tlaltetela y estamos con una asociación en Teocelo, en Teocelo, en Tlaltetela, viendo la cría de insectos con algunas personas. En el marco del programa Sábados en la Ciencia, los especialistas comentaron anillos, los beneficios del consumo de insectos y la forma en que ayudan al medio ambiente. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.